Se llama Larry y está volando a España con unos colegas a pasar el fin de semana Solecito, playa y mollón de litranas, si nos aburrimos nos damos de hostias Desde que llegamos todo esto es nuestro, la droga que Aníbal hará el resto Ha vuelto, ha vuelto a pasar, Larry salió volando, solo era un salto a la piscina, estaba un poco alto Desde un octavo, Larry pensó que podría llegar Se llamaba Larry, murió haciendo balconín, ese es el recuerdo de sus últimas vacaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!